Ven amado, ven amado Hoy te llamo, hoy te llamamos Ven, mi templo he preparado Mi lámpara encendida está La tierra está gimiendo Por el que vino y que vendrá Llámalo Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ay, quiero verte Ay, quiero verte Ay, quiero estar preparado Para verte, para verte Y mi templo he preparado ¿Qué? Mi lámpara encendida está Y la tierra está gimiendo Por el que vino y que vendrá Llámalo y ven, 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 ven Oh, Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Oh, Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven, 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 ven Ven, 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 ven Que tu pueblo te espera Hoy yo vine a la profecía a cumplirse Yo vine a la profecía a cumplirse Lo que has prometido Cumplirás, cumplirás, cumplirás Tú vienes Te espero, te espero, te espero Amado Todo ojo le verá Todo ante Él Se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey Que entre el Rey Que todo ojo le verá Todo ante Él Se humillará La creación Pidiendo está Que entre el Rey Que entre el Rey Que todo ojo le verá Todo ante Él Se humillará La creación Pidiendo está Que entre el Rey Todo ojo le verá Te verá, te verá La creación Que entre el Rey 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 Aquellos que están desesperados Por verle Ven en Cristo Ven, 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 Ven Mesías, Ven Que tu pueblo Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu iglesia te llama Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Venga, amado Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y todo lo le verá Todo lo le verá Se humillará La creación pidiendo Que entre, que entre Y todo lo le verá Todo lo le verá Todo lo le verá Se humillará La creación Que entre el Rey Que entre el Rey Que entre, que entre Ven y entra, oh Rey Entra, entra Oh, abran puertas Que ahí viene el Rey de gloria Que ahí viene el Rey de gloria Él viene el Rey de gloria Y no ha perdido una batalla Nadie le ha ganado Nadie le ha ganado Nadie le ha ganado Nadie le ganará Él viene con poder y gloria Él viene el Rey de gloria Él viene el Rey de gloria Que quiero verte Que quiero verte Que quiero verte Vén y entra vach Que quiero verte Que quiero verte Oh ven y entro aquí Que quiero verte Te estoy sediendo Nunca había tanto deseo en mí De ver tu rostro como ahora Cuánto deseo y hambre hay en mí De ver tu rostro Poderoso Dios Cuánta belleza Cuánta hermosura Hay en ti Cuánta santidad Tan majestuosa Eres tú Yo te llamo Mesías Ven que tu pueblo Te espero Tu pueblo Ven, 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 ven Mesías Me Te espero O yo te Te espero, tu pueblo te espera, yo te estoy esperando Ven y entra, ven y entra, ven y entra, que te estoy esperando Ven y entra, ven y entra, ven y entra, que te espero, que te espero Yo te espero, yo te espero Yo estoy esperando Amado, 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 amado Tú has vencido, tú has vencido Tú has vencido Ven, lleno, eh, descarta, eh Llena, llena, llena Ay, yo te pido en el guerrero Porque cuando el entro todo cambia Todo cambia, todo cambia Todo cambia, todo cambia Ven, 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 ven Decías ver que tu pueblo me espera Tu pueblo me espera Ven, ven, ven Y ven Decías ver que tu pueblo me espera Mi última palabra son Mi templo he preparado Mi lámpara incendida está Mi corazón está viviendo Por el que vino y que vendrá Aleluya Cuánto lo están esperando Cuántos están sedientos por verlo Él está aquí, Él está aquí Aquí hay una generación que lo desea Aquí hay una generación que da todo por verlo Por tener tanta santidad cerca Por tener tanta hermosura frente Oh, el que es santo Verdadero 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 Aleluya Quiero verte Quiero verte llegar Hasta la próxima Gracias.